Listo el producto, toma su vuelo pa' su destino Se va en el trailer y San Judita siempre conmigo Bien coordinado, todo mi equipo Para los pletes solo me pinto Si ocupan algo en la finiquera estamos al tiro De California hasta Nueva York todo controlado Aquí no hay mermas ni pantomimas, todo está claro Muy eficientes en el trabajo, a la vanguardia el compa Nazario El JM de Sonorita nos da su mano Y de mis gustos que les diré Siempre ando armado, chequenlo bien La suela roja, un ruleto también Para trabajar Somos muy buenos, muchos talentos Supe aguantar los malos tiempos Hoy es momento de disfrutar Y porque así es la vida compa toro Ajústele a los trailers viejos Puro grupo Delta, compa Pa'l Rey de Oros y pa'l Guasón mando un fuerte abrazo Traemos la escuela que inculcó el viejo mi apá Nazario La sangre Félix en Benazcargo Soy sinaloense nacido en Cantón Una princesa, dos herederos, por quien trabajo Carguen las cajas porque sin carga no generamos Si soy troquero y enamorado pa' que negarlo Hay quienes dicen que ando en lo malo Porque las ligas me ven tronando No se confundan, que a mí los troques me traen parado Y si me enfiesto, la gozo bien No ocupo drogas, ni alcohol beber No soy mafioso, ni quiero ser Para trabajar Somos muy buenos, aquí hay talento Supe aguantar los malos tiempos Hoy es momento de disfrutar No ocupo drogas, ni alcohol beber